MADO AMERICANO donde hay que hacer segunda tu navio aparece con tus guantes yo tengo el estilo bajo demasiado picante si le cuida tu jeva la robo en un instante el pelo paque a los gretti no le haga mediante machico palo, yo no 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 machico palo, yo lo que soy un bobo cuando jalo machico palo, yo no machico palo, yo no machico palo Yo no machico palo, 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 pero tengo el peine como un palo, si la saco la ratrillo, si frontea la disparo, tengo gente que hacen bobo por mi, tu no sales caro, pero tu no ten verdad, tu estas falando en el aro, así que, tus mujeres no quieren coro contigo, eres de tu toro, no quieren coro contigo, nadie se involucra, nadie se quiere encharcar, porque tu eres falso, nadie quiere correr contigo, yo tengo la balona pa' agatar, y una planta que no abre, y es la que a ti te pone a hablar, yo soy llave, no canta, uno me tranco, y las cuentas se pagan solas, con las cuentas de banco, que fue. Yo no machico palo, 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 yo no machico palo La demás yo soy la vida el primero, la calle está aprendida. Las mujeres son mías. Siempre estoy rural y ando en vagabondería. Si no te saludo, pana mío, mala mía. Si me ve el piquete, piensa que me saqué la lotería. Yo lo machicó palo, yo lo machicó palo. Lo machicó palo, yo lo machicó palo. Yo lo machicó palo, yo lo machicó palo. risxo val IVU. Tú lo sientes replando. El mejor libra por libra, el turpén, el rey, la bestia villana, el clan del miedo, dímelo Kiko, suague el RD, y me emancipo nueve, lo que, otra villana que fue, Hansel Reyes, activo, F1 el control, mundial, mío, paramba, psycho creative, como lo que, tú eres mío.